El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, afirmó el miércoles que Ucrania resistirá la invasión rusa hasta el final. Así lo prometió en un mensaje por el Día de la Independencia del país que coincide con los seis meses de guerra. Solo nos importa nuestra tierra, lucharemos por ella hasta el final. Llevamos seis meses resistiendo. Es duro, pero hemos apretado los puños y estamos luchando por nuestro destino. Cada nuevo día es un motivo para no rendirse. Después de un viaje tan largo, no tenemos derecho a no seguir hasta el final. ¿Cuál es el final de la guerra para nosotros? Antes decíamos paz, ahora decimos victoria. No buscaremos un entendimiento con los terroristas. Desde la retirada de las fuerzas rusas de los alrededores de Kiev a finales de marzo, los combates se concentran en el este de Ucrania, donde Moscú conquistó lentamente terreno antes de estancarse, y en el sur, donde las tropas ucranianas aseguran efectuar una lenta contraofensiva. Aún así, Rusia continúa bombardeando regularmente ciudades ucranianas con misiles de largo alcance, aunque Kiev y sus alrededores raramente se ven afectados. Las autoridades de Kiev han prohibido cualquier congregación pública de lunes a jueves en la capital, y el gobernador de la región de Kharkov ordenó un toque de queda del martes por la noche al jueves por la mañana.